¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y bueno, como podrán ver en el título de este video, principalmente hablaremos sobre la muerte de Kenyaku. Además de que también quise hacer el video para responder una pregunta que me dejaron muchísimo en los comentarios. Ya que sí, una y otra vez vi este comentario, así que dije, tengo que hacerlo para responderles a todos. Y es que básicamente, si van a mi video de review o incluso al directo que hicimos hace poco, muchas personas me dejaron la pregunta, ¿Majito regresará al manga de Jujutsu Kaisen, sobre todo después de la muerte de Kenyaku y la liberación de todas las maldiciones? Y bueno, en este video estaremos respondiendo a esa pregunta. Así que ya con todo esto claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, precisamente vamos a comenzar con eso para aclarar la duda a todos aquellos que me preguntaron. Y bueno, lamentablemente tengo que informarles que técnicamente Majito no va a regresar. Y esto es debido a que a pesar de que si la técnica de manipulación de maldiciones sirve para controlar las maldiciones, también tiene otra variable que es el Uzumaki, en la cual básicamente se sacrifican maldiciones para transformarlas en energía maldita y así crear un cañón extremadamente poderoso para atacar al oponente. Y bueno, básicamente cuando una maldición se transforma en Uzumaki, esta desaparece por completo. Así que lamentablemente esto precisamente fue lo que le pasó a Majito al final del incidente de Shibuya, por lo que a final de cuentas, Kenyaku ya no tenía almacenado a Majito en su interior, sino que este fue sacrificado por este Uzumaki y es por eso que Kenyaku puede utilizar su técnica una vez. Directamente tenemos un ejemplo de esto en Jujutsu Kaisen Zero, ya que como recordarán, en la batalla de Getou contra Yuta, Getou utiliza a Uzumaki con todas las maldiciones que tenía en su interior, para intentar detener a Yuta y a Rika. Lamentablemente esto no fue posible. De cualquier manera, una vez que Getou es derrotado y muere, no se libera ninguna maldición. Y esto precisamente es porque Getou sacrificó todas sus maldiciones en este último ataque. De esta manera, como les mencioné, a final de cuentas, Majito no va a regresar, al menos por este medio. Ya que tampoco puedo decir que Majito no va a regresar bajo ningún motivo, debido a que estamos en Jujutsu Kaisen y podría haber alguna otra posibilidad. Aunque Majito nunca estuvo en el interior de Kenyaku. De cualquier manera, se nos habían comentado que ese tipo de maldiciones podrían llegar a renacer, aunque se supone que tardaría varios años en lograrse. Obviamente Kenyaku puede hacer algo para que Majito regrese más rápido, pero eso ya simplemente serían teorías. Además de que también tomando en cuenta el contexto actual del manga, me parece virtualmente imposible que Majito regrese ya que no habría nadie que pudiera enfrentarlo. De cualquier manera, la duda está resuelta. Es decir, por eso Majito no regresó después de la muerte de Kenyaku, porque usó Uzumaki. Y bueno, precisamente, ahora ya resuelto este tema, hablemos un poco de la muerte de Kenyaku. Ya que sí, parece ser que finalmente se ha confirmado la muerte de este personaje. Algo que sin duda alguna nos dejó a todos por sorpresa, ya que hasta el momento Kenyaku parecía el más grande villano de toda la historia de Jujutsu Kaisen. Directamente aquel que movía los hilos detrás de las sombras y el que causó toda esta catástrofe. Fue el que realizó el plan del incidente de Shibuya e incluso los juegos de la muerte eran parte de su plan. Por lo que a final de cuentas parecía que todo le había salido a la perfección. Y personalmente creí que solo una estrategia demasiado god o que directamente fuera corralado por múltiples hechiceros, harían que Kenyaku finalmente fuera derrotado. Pero a final de cuentas, lo único que necesitamos para derrotarlo realmente, fue al poderosísimo Takaba God y obviamente un ataque campero de Yuta. La verdad es que sin duda alguna, debo confesar que esta resolución me parece bastante insatisfactoria. Ya que sin duda alguna, a pesar de que sabíamos que Kenyaku no era el personaje más fuerte de Jujutsu Kaisen, si era bastante poderoso y tenía muchísimas técnicas ocultas y estrategias que a final de cuentas no se llegaron a mostrar. De cualquier manera, creo que la batalla más resaltante que tuvimos fue contra Yuki y Shoso. Ya que en la batalla contra Takaba no pudimos ver sus habilidades en combate, sino más bien sus habilidades en comedia. Honestamente, no sé qué tenía Jeje en la cabeza para darle despedida al villano más grande de su obra de esa manera. Supongo que le pareció gracioso y original, pero la verdad es que a mí no termina de convencerme. De cualquier manera, Jeje decidió esto y a final de cuentas así están las cosas. Así podemos ver lo que Jeje quiso lograr con esta muerte de Kenyaku. En primera instancia que él recibiera su merecido, ya que directamente, él al igual que muchas estrategias y ataques que hizo, recibió una cucharada de su propia medicina. Debido a que fue por un ataque sorpresa que a final de cuentas fue completamente derrotado. Además de que también él no logró su objetivo por el que tanto había luchado. Es decir, observar lo que se creaba con la maldición suprema. El villano no pudo cumplir su sueño. La verdad es que yo llegué a creer que Kenyaku merecía ver esa maldición, ya que él había luchado tanto por lograrlo y prácticamente todos sus planes le habían salido perfectos. Y es esto lo que me causa un poco de problema. Es decir, un villano que tenía todo tan fríamente calculado es derrotado por el simple ataque de Takaba. Obviamente podemos decir que esta técnica era misteriosa y compleja, pero hay que recordar que incluso Ángel conocía de ella. Por lo que se me hace extraño que Kenyaku, que tiene más experiencia que todos en el universo de Jujutsu Kaisen, no conociera al respecto de esta técnica. Y más aún que no pudiera librarse de esta fácilmente. Hay que reconocer que a final de cuentas Kenyaku ganó la batalla contra Takaba, pero obviamente el ataque sorpresa de Yuta fue lo que lo sentenció. De cualquier manera, algo que sí me llama la atención y creo que es un poco de poder del guión en contra de Kenyaku, es que al parecer este no tenía un plan B, ya que directamente de principio pareciera ser que su plan B era transferirle su poder a Sukuna confiándole toda su voluntad. Obviamente estamos conscientes de que parece ser que Sukuna y Kenyaku tenían un pacto desde hace mil años, pero de cualquier forma este plan B de Kenyaku hace que él a final de cuentas no pueda observar su obra terminada. Y precisamente lo que se hace muy extraño es que Kenyaku no tuviera un plan B en donde él de alguna manera pudiera sobrevivir, ya que si lo analizamos detalladamente creo que Kenyaku iba a perder en cualquier escenario, debido a que de primera instancia él no estaba completamente seguro de que Sukuna pudiera ganarle a Satoru Goujo, ya que directamente estos dos personajes se encontraban fuera de su liga. Obviamente Kenyaku tenía fe en que Sukuna pudiera lograrlo, pero tampoco era algo confirmado, por lo que a final de cuentas Kenyaku tendría que enfrentar a Yuta, Maki y Hakari al mismo tiempo, además del resto de hechiceros si es que quería ganar en los juegos del sacrificio, cosa que parece virtualmente imposible aunque no hubieran realizado un ataque sorpresa contra él. A mi parecer algo no cuadra aquí, es decir, el plan de Kenyaku realmente era ir hacia todos los hechiceros e irlos matando uno por uno sin que estos pudieran hacerle nada, honestamente hay un hueco en el plan de Kenyaku enorme, a menos de que obviamente nos esté ocultando algo que tenía planeado, pero de ahí en fuera honestamente este plan parece una completa tontería. Entiendo que puedas matar fácilmente a los randoms rezagados, pero al grupo principal de hechiceros creo que Kenyaku jamás les habría podido ganar, por lo que si quieres justificar correctamente a Kenyaku, este tendría que haber tenido un plan de respaldo, algo que aumentara su fuerza o que por lo menos pudiera cambiar de recipiente. Y es que una crítica que se le ha hecho a Hege y cada vez se va reforzando más, es que este no da muy buenos finales a sus personajes, es decir, tenemos gran cantidad de muertes en Jujutsu Kaisen, eso es algo que hay que aceptar, pero directamente ninguna de estas parece ser aprovechada, la mayoría de personajes muere de forma bastante patética. Obviamente podemos dar algunos casos de buenas muertes como lo sería Nanami con la despedida y todo, pero a mi parecer la de Novara fue completamente brutal, es decir, sin ningún tipo de sentido o enaltecimiento al personaje, además de que incluso no la dejas en el limbo sin saber si murió o no. Además de también la muerte fuera de cámaras de Satoru Goujo, la muerte de Higuruma que parece no tener el más mínimo sentido, es decir, todo el juicio y demás se fue al caño, y ahora la muerte de Kenyaku. Entiendo que puedas demostrar que algunos personajes simplemente van a morir y ya, la verdad es que respeto eso, pero creo que hay personajes como en el caso de Kenyaku que sí tendrías que hacer una muerte mucho más épica o honorable, no te puedes despedir de esta manera de personajes tan importantes. Bueno, jeje sí lo puede hacer, pero honestamente me gustaría que lo hiciera de mejor forma. De cualquier manera, como dije, toda esta muerte de Kenyaku parece una trampa, o parece que no tiene sentido en múltiples aspectos, por lo que ahora nos preguntamos, ¿realmente habrá alguna posibilidad de que Kenyaku regrese? Así es, lo hicimos con Satoru Goujo y ahora lo vamos a hacer con Kenyaku. Y bueno, a mi parecer uno de los principales misterios que jeje nos dejó guardados con respecto a Kenyaku es su técnica maldita, es decir, ¿cómo te puedes despedir de Kenyaku sin saber cómo es el cambio de cuerpos que realiza? Ya que esta es una de las características más llamativas del personaje, esa cicatriz que tenían sus nuevos recipientes, y es por eso que sí o sí nos tienes que demostrar cómo es que esto funciona. Es por eso que todavía existe la posibilidad de que a pesar de que Kenyaku haya sido asesinado teóricamente, él todavía puede utilizar esta técnica para intentar regresar y observar su obra terminada. Y bueno, a partir de aquí hay varias teorías principales acerca de su regreso. Primero vamos con una de las más simples, y es que directamente Kenyaku haya tomado posesión del cuerpo de Takaba, ya que como sabemos hasta ahora él se encuentra dormido, por lo que sería impactante que una vez que se despierte, simplemente le aparezca esta cicatriz y empiece a masacrar a los hechiceros desde adentro. Creo que eso sí sería un plan completamente brutal y nos haría resaltar a Kenyaku como un villano estratega perfecto. La verdad es que a pesar de que creo que Takaba se acurraló a Kenyaku y este no tenía contemplado lo que pasó, hay posibilidades de que la conexión que se logró en estos dos permita a Kenyaku tomar el cuerpo de Takaba, ya que hay que recordar que precisamente Kenyaku logró que Takaba cumpliera su sueño, por lo que sería poético que Takaba a final de cuentas accediera a ayudar a cumplir el sueño de Kenyaku. Obviamente sería transformarlo en un villano, pero creo que hay grandes posibilidades de que esto suceda. Honestamente no lo descarto para nada, y así tomaría mucho más fuerza esta batalla que vimos de comedia entre Takaba y Kenyaku, ya que en múltiples ocasiones se nos dejó en claro la conexión y relación que había entre estos dos personajes. Pero bueno, por otro lado también una teoría que me está llamando la atención, y la verdad podría ser completamente brutal, es que gracias a este Tengen Feto que Kenyaku le envió a su cuna de alguna manera en algún punto de la batalla, Kenyaku pueda establecer control sobre el propio su cuna. Y directamente se podría justificar que la manera de cambiar recipiente que tiene Kenyaku funciona de esta manera, es decir, crea una especie de embrión o algo por el estilo donde acumula gran parte de su alma, y después la lanza a su siguiente portador. De esta manera incluso si es que llegamos a ver morir a su cuna directamente, probablemente Kenyaku ahora sea el que tome posesión de ese cuerpo, podría ser algo extremadamente interesante, y la verdad es que si se vio muy sospechoso viendo a su cuna comerse esa cosa, por lo que la posibilidad está bastante latente, y sería algo completamente brutal ya que se estarían combinando a los dos grandes villanos, ya que se menciona mucho que directamente Kenyaku sería la inteligencia mientras que su cuna sería el músculo. Y bueno por último pero no menos importante está la relación entre Itadori y Kenyaku, una conexión que se ha venido trabajando desde el principio de la historia y que ha dejado muchísimos misterios al respecto, por lo que sería extraño que Kenyaku e Itadori no estén conectados de alguna manera, y en el momento en el que Kenyaku dice que su voluntad iba a ser heredada, muchos pensaron en Itadori, ya que directamente este sería algo así como su hijo, por lo que tendría mucho sentido que de alguna forma él fuera el heredero de su voluntad. Pero bueno algo que he estado pensando con el reciente power up que se le dio a Itadori, es decir el hecho de tocar y desgarrar el alma, sea que de alguna manera esta técnica provenga del mismísimo Kenyaku, ya que hay que recordar que básicamente él también puede cambiar de recipiente, aunque obviamente lo hace con recipientes vacíos como lo hemos visto. Y que tal si directamente en la técnica de Kenyaku es la que a final de cuentas Itadori está despertando, ya que vimos que Itadori podría llegar a cambiar de cuerpos como lo hizo con Kusakabe, y ahora puede arrancar el alma de su oponente, por lo que directamente esta técnica de manipulación de alma podría ser directamente la misma técnica que posee Kenyaku, por lo que a partir de esto podría darse el intento de posesión por parte de Kenyaku, y que a final de cuentas esta creación de Kenyaku finalmente lo llene de orgullo como debería ser, y que Kenyaku haya podido dejar alguna manera de establecer control sobre Itadori, o al menos poder observar el escenario final, creo que esa posibilidad también está latente. Y bueno honestamente no sé qué pensar acerca de Kenyaku, como lo mencioné para mí sí fue algo decepcionante sus despedidas, sobre todo porque quedaron algunos huecos argumentales sobre su trama, y espero que se resuelvan de una u otra forma, tal vez con algún tipo de flashback o con alguna interacción que hubo antes entre Kenyaku y su kuna. Y bueno qué tal si Kenyaku regresa y al mismo tiempo también lo hace Satoru Goujo, sería una especie de combate de renacidos, y eso podría tornarse extremadamente interesante. Pero bueno ya con esto dicho, ahora sí hemos terminado el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Gelucho, Christopher Moisés, Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.